Eres mi anofante, y yo que más me alabé En la cabeza de la mente, y yo que más me alabé Dar la vida en un beso de paz Esa necesidad de ti, y yo que más me alabé En la cabeza de la mente, y yo que más me alabé Eres mi anofante, y yo que más me alabé En la cabeza de la mente, y yo que más me alabé Esa necesidad de ti, y yo que más me alabé Dar la vida en un beso de paz Y yo que más me alabé Eres mi anofante, y yo que más me alabé 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 y extrañada y adorada y estoy contigo con todo lo que pudimos darles que el marcado me dejara confiar y el esperado me esperaba y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena y si quieres que te quiera por la pena No, 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 no No, 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 no